9, 5, 4, 3, 2, 1. Salimos en derecha 2, derecha 2, izquierda 3, izquierda 2, derecha 3. 40, derecha 1 más, 100, izquierda 5. Derecha 1 50 derecha 2K Derecha 5 Izquierda 6 150 Derecha 2 80 izquierda 1 50 derecha 1 Enrasante y derecha 2 60 izquierda 2 se abre 100 derecha 3 Izquierda 1 Derecha 2 60 izquierda 3 Derecha 2 más Para izquierda 2 40 derecha 1 Muy larga 60 derecha 1 40 izquierda 1 Izquierda 2 larga Derecha 4 se cierra Vamos Rubén Por ti 80 derecha 3 Más 40 40 izquierda 1 Muy larga 40 derecha 1 50 izquierda 1 40 derecha 1 60 derecha 1 Rasbota 50 derecha 1 40 izquierda 1 Más 60 izquierda 2 No cortar 70 izquierda 1 No cortar Derecha 1 Derecha 1 Más Izquierda 1 40 derecha 2 Ojo frenar Chicán Izquierda 3 Derecha 3 70 derecha 1 Por derecha 70 derecha 1 Por derecha 40 Izquierda 1 Frenando Para derecha 2 60 derecha 1 60 derecha 1 50 Ojo frenar Izquierda 5 Derecha 2 40 derecha 2 Larga Se cierra Enrasante Izquierda 2 40 Izquierda 2 Para derecha 1 Más 40 Izquierda 2 Tarde 100 Derecha 1 Enrasante Izquierda 1 60 Izquierda 2 Frenando Para derecha 6 Vamos Venga Vamos Venga 40 Derecha 1 Vamos Izquierda 1 50 Izquierda 2 No cortar 40 Izquierda 2 No cortar 40 Izquierda 2 No cortar 100 Izquierda 1 60 Izquierda 3 Izquierda 2 40 Derecha 3 Larga Vamos 70 Derecha 1 Derecha 1 Más Frenando Para izquierda 3 Derecha 1 Muy muy larga Izquierda 1 Izquierda 1 Muy muy larga Derecha 1 40 Izquierda 2 Más Derecha 2 Sucia 40 Derecha 2 50 Derecha 1 Más 40 Derecha 3 Más Se abre 50 Derecha 1 Izquierda 3 Tres 180 Derecha 1 Muy muy larga Acaba en rasante Izquierda 1 Izquierda 1 40 Derecha 2 Larga 40 Ojo Frenar Izquierda 3 Más 40 Izquierda 1 Larga Derecha 1 Derecha 1 Para izquierda 1 En rasante Derecha 1 Derecha 1 Izquierda 2 Frenando Derecha 3 40 Izquierda 2 Derecha 2 Más 40 Derecha 2 Izquierda 2 50 Derecha 3 Derecha 1 Derecha 1 Derecha 1 Derecha 1 Derecha 2 Derecha 2 Derecha 2 Más Izquierda 3 Larga Derecha 2 Derecha 1 Izquierda 3 Muy larga 60 Frenar Derecha 6 90 Derecha 2 Larga Se abre 40 Ojo Frenar Izquierda 6 Derecha 1 Izquierda 2 Larga Se abre 40 Derecha 2 80 Derecha 3 Izquierda 1 60 Izquierda 1 Derecha 1 Para Izquierda 2 Enrasante 50 Izquierda 1 Larga Para Derecha 2 Más Izquierda 1 Derecha 2 Para Izquierda 1 50 50 Izquierda 1 40 Izquierda 1 Más 51 Izquierda 1 Rasante 40 Derecha 2 Más 40 60 60 Derecha 1 60 Cago en Dios Me comía ahí un poco Perdón Muy bien Rubén Rubén Subtitulado 1 Subtitulado 1 Gracias por ver el video.